Las aguas de oro Qué bonito cuando te veo aquí Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Conmigo a mí Qué bonito cuando me abrazas Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Conmigo a mí Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apertará Qué bonito tu pelo negro ahí Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tu ser Si tú no sé Si tú no sé Qué bonito Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Y a tu lado ponerme yo a cantar Que tu cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar Amor, todo tu ser, sin tu ser Qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma contigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Suscríbete al canal!